Hola, doctora, es Lisette, ¿cómo estás? Hola, Lisette, ¿cómo estás? Bien, con un poco de gripe y eso que me agarró el virus, pero bien. Vamos a entonces a iniciar la clase de hoy, los test psicométricos, ¿sí? Sin embargo, hoy vamos a ver rápidamente un poquito para refrescar, porque yo sé que ustedes leyeron para poder hacer la construcción de la segunda unidad, de la segunda evaluación, sobre los test psicométricos. Hay una, en cuanto a los test psicológicos, hay una gran clasificación que los clasifica, valga la redundancia, en psicométricos y proyectivos. Los psicométricos miden rasgos puntuales de personalidad, tienen estímulos más concretos en su construcción o en su conformación y poseen estandarización de la respuesta. Es decir, esos test están estandarizados en una población específica. Yo se los comentaba en la primera unidad, que lamentablemente anteriormente o hace mucho, en las décadas pasadas, Venezuela o América Latina no estaba tomada en cuenta dentro de la estandarización de algunas pruebas psicológicas. Sin embargo, en la actualidad eso ha cambiado por la tecnología, la globalización, ha permitido que esta estandarización de las pruebas psicológicas llegue a más sitios y sean tomadas en cuenta esas poblaciones quizás más vulnerables, menos tomadas en cuenta en el pasado. Entonces, esas pruebas están siendo estandarizadas para nuestra América Latina, para nuestro país en particular y para los países de habla hispana. Porque les comentaba la vez pasada, por ejemplo, que la batería de Wessler solamente estaba estandarizada para los Estados Unidos. Entonces, eso dejaba atrás cuando aplicábamos, de alguna manera restaba a nuestros sujetos evaluados en esta parte del mundo. Otra de las características de los test psicométricos es que cuantifican para comparar con una norma. Esa norma es propia de la estandarización, es decir, se cuantifican los resultados y podemos comparar con el grupo etario a la que, por ejemplo, a los niños, que si estamos hablando de niños o estamos hablando de adolescentes o estamos hablando de adultos, esas respuestas de esos test psicométricos me permiten a mí comparar con su grupo etario para poder entonces normalizar esas respuestas y poder tener un nivel de comparación que sea justo para el sujeto que yo estoy evaluando. Entonces, eso con respecto a los test psicométricos. Vemos entonces que hay una cuantificación de esos resultados que se mide en cantidades. Entonces, yo tengo un CI, por ejemplo, si estoy hablando de vender, que me permite a mí comparar con el grupo etario que va por encima de la media, por debajo de la media o en promedio a su grupo etario. Entonces, vemos cómo los test psicométricos evalúan esos aspectos psicológicos desde lo cuantificable. No así, vamos a ver con los test proyectivos, que es nuestro tema de hoy. Mientras que los test psicométricos miden rasgos puntuales de personalidad, los test proyectivos buscan una descripción abarcativa de la personalidad. Poseen estímulos más ambiguos, ¿verdad? No son tan cuantitativos ni tan cuantificables o no son cuantificables como los test psicométricos son de respuesta libre. Mientras que los psicométricos buscan una respuesta más cerrada, estos buscan una respuesta abierta, los test proyectivos. Cualifican los resultados en relación a la percepción que el entrevistador se haya conformado del individuo y las recurrencias y convergencias en sus materiales. Es decir, la respuesta es más cualitativa y la evaluación, valga la redundancia, del psicólogo, del evaluador, es más cualitativa, tomando en cuenta la percepción del mismo y las recurrencias o convergencias, es decir, las respuestas relacionadas con el test como tal. Entonces esas son las grandes diferencias entre los test psicométricos y los proyectivos. Vamos a ver entonces la clasificación de las técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas pueden clasificarse en cinco tipos. Tenemos entonces la primera clasificación que está relacionada con lo estructural. Ese material visual de escasa estructuración que el sujeto debe estructurar diciendo lo que ve o lo que puede parecer. Por ejemplo, con el test de Rochard, donde se le presentan unas láminas con unas manchas, las primeras en negras, y después se les incluye el color rojo. Y entonces, en base a esos estímulos, a esas manchas, el sujeto va a estructurar su respuesta conforme a qué, conforme a lo que él percibe en esas manchas, en esas láminas. Los tipos temáticas, donde el material visual con distintos grados de estructuración formal, de contenido humano o para humano, sobre las cuales el sujeto debe narrar una historia, como es el test de apercepción temática de Murray, que lo mencionaba anteriormente. Entonces, aquí, con el material visual, el sujeto evaluado, la persona evaluada, el paciente evaluado, va entonces a desarrollar un tema desde lo que él percibe. En cuanto a las técnicas expresivas, tenemos que se da una consigna verbal o escrita de dibujar una figura, bien sea el test del árbol, el test de la familia, o el test de la figura humana, y allí, el sujeto evaluador, entonces, va a expresar lo que él considera desde esa consigna verbal o escrita que se le da. Las constructivas, a su vez, tienen un material, como su nombre lo dice, un material concreto que el sujeto debe organizar según las distintas consignas que se le dé, como es el test del pueblo, y las asociativas, consigna verbal o escrita, por la que el sujeto ha de manifestar verbalmente sus asociaciones frente a palabras, frases o cuentos. Es decir, por ejemplo, se le da una frase incompleta o una historia incompleta, y él debe, entonces, completar según lo que él percibe, lo que él entiende, lo que el sujeto comprende. Entonces, tenemos así que las técnicas proyectivas, ¿qué es lo que buscan? ¿O qué es lo que encontramos nosotros con las técnicas proyectivas? Precisamente, como su nombre lo dice, que el sujeto proyecte su mundo psicológico. Es lo que establece la teoría de las técnicas proyectivas. Si el sujeto, a través de la aplicación de esa prueba proyectiva o de esa técnica proyectiva, va a expresar o va a hacer una proyección de su mundo psicológico, de sus conflictos, de cómo él percibe el mundo desde su interior. Por eso se le llama proyectiva, que va más allá de esa proyección como mecanismo de defensa que Freud establecía en su teoría psicológica del desarrollo de la personalidad, del mundo es inconsciente, donde nosotros proyectamos nuestro mundo inconsciente a través. Pero Freud lo establecía como un mecanismo de defensa, mientras que desde estas técnicas proyectivas abarca todo el mundo interior que exterioriza el paciente o el sujeto evaluado a través de esas técnicas. Entonces, es por eso que se le llama técnicas proyectivas, porque proyecta todo su mundo psicológico, llámese conflictos, llámese motivaciones, llámese proyección del futuro, de cómo quiere establecer su mundo a partir de, o en ese momento, cómo está proyectando sus motivaciones. Por eso se le llama entonces técnicas proyectivas. Ahora bien, ¿para qué sirven esos test psicológicos, esos test tanto psicométricos y proyectivos? Son insumos que me permiten a mí realizar o forman parte de la evaluación psicológica. La evaluación psicológica científica nace de la mano de los test psicológicos, de tal forma que la disciplina se ha llegado a denominar a sí mismo test psicológico o testing. Actualmente, la evaluación es un concepto más amplio que el de la mera aplicación de test, pues conlleva la integración y la valoración de la información recogida. También se los decía en el primer encuentro, cuando hablábamos de lo que íbamos a ver, les decía que la evaluación psicológica no es nada más, o como lo acabo de leer, no es nada más la aplicación de test. Eso es una sola parte. Las test psicológicos son una parte importante, por supuesto, porque me va a dar insumos para esa evaluación, pero es la integración y la valoración de toda esa información que el evaluador, el psicólogo en este caso, recoge de esa persona que ha llegado para ser evaluada. Existe consenso entre los historiadores de la psicología al asignar la paternidad de la evaluación psicológica a tres autores importantes, o cruciales o medulares, en este desarrollo de la evaluación psicológica, que son Francis Galton, James McQueen, Cattell y Binnick. Son los creadores de los primeros test psicológicos. Los primeros, Galton y Cattell, se centraron en el estudio de las habilidades sensoriales, perceptivas y motoras, mientras que Binnick en las habilidades psíquicas superiores. La evaluación psicológica, entonces, es una de las herramientas principales del psicólogo en cualquier ámbito de actuación. Es decir, porque la evaluación psicológica puede venir de cualquier área de la psicología. Por ejemplo, las más conocidas, la evaluación clínica, la evaluación en el área escolar, en el ámbito organizacional. Y la posibilidad de medir, ¿qué me permite a mí la evaluación? Medir objetivamente variables conductas. Es el punto de partida para conocer al paciente, para conocer a esa persona que llega para ser evaluado. ¿Y qué me permite a mí esta evaluación establecer? ¿Cuál es el objetivo? Yo evalúo como psicólogo para tener un diagnóstico. ¿Y qué me permite a mí el diagnóstico? Entonces, establecer un tratamiento. Ese tratamiento, entonces, debe ir de la mano o debe ser el producto de la evaluación que yo realizo. Por eso, la evaluación psicológica se utiliza en todos los ámbitos de la psicología, en todas las ramas de la psicología y desde todas las teorías psicológicas. Es validada la evaluación porque me permite a mí, a través de la aplicación de técnicas, a través de la entrevista inicial, donde yo no solo... La entrevista inicial me va a permitir a mí tener claridad con el motivo de consulta. A veces, el paciente llega con un motivo de consulta total que no es congruente con el real. El paciente percibe un motivo de consulta que al final es otro. Que el psicólogo de la mano de las técnicas a utilizar o las técnicas que utiliza le va a permitir aclarar cuál es el verdadero o indagar sobre cuál es el verdadero motivo de consulta porque de allí voy yo a tener precisión en el diagnóstico y a su vez me va a permitir establecer un tratamiento que sea efectivo para dar respuesta a esos objetivos o ese motivo de consulta que trae al paciente a la consulta. Entonces, es importante entender que la evaluación psicológica entonces integra una serie de técnicas que va más allá solo de los test, sino que la entrevista, la observación, le permiten al psicólogo, que son también técnicas que se utilizan en la evaluación psicológica y que son tan importantes como los test que voy a aplicar porque me van a permitir a mí hacer una integración de todo eso y poder entonces tener una respuesta tener una respuesta o dar respuesta completa de la situación del paciente. De esa evaluación va a ser más completa que si yo solamente apruebo esas técnicas bien sea psicométricas o proyectivas y en base a eso yo voy a construir la evaluación psicológica. No, va más allá de eso. Yo tengo que hacer una entrevista inicial donde voy a tener insumos sobre el motivo de consulta, sobre esos antecedentes, sobre la realidad del paciente en la actualidad, sobre, por ejemplo, su familia, su área social, cómo se llevan todos esos aspectos del paciente me va a permitir a mí entonces y a través de la observación sobre la actitud del paciente con respecto a la evaluación como tal. Si bien es cierto que algunos pacientes vienen a consulta porque es su necesidad, también es cierto, por ejemplo, en la psicología forense, en la psicología que utiliza, en la parte de los tribunales de niños, niñas y adolescentes, del sistema de protección, algunos pacientes, algunos niños y algunas parejas vienen porque es determinado por el juez una evaluación psicológica y ellos vienen porque es una, legalmente es una decisión de alguien, de una tercera persona. Entonces, yo tengo que manejar como psicólogo todos esos aspectos que involucran o que están alrededor de la evaluación y que no está determinado solamente por el test que hoy yo voy a aplicar, sino que va mucho más allá e integra muchas técnicas. Así también en lo organizacional, incluso los test vocacionales que se utilizan para selección de estudiantes en las universidades, ellos vienen porque tienen una necesidad de, pero en este caso, está determinado por una norma para el ingreso de ellos en la universidad. Entonces, hay allí algunos aspectos que me van a decir a mí cuáles técnicas yo voy a utilizar o en cuáles voy a ahondar. ¿Sí? Y entonces eso es muy importante como para saber que la evaluación o para entender que la evaluación psicológica es un proceso amplio y complejo y que dependiendo de cómo yo la suma o cómo yo lo tome, voy a tener las respuestas que yo necesito para emitir un informe, para determinar un diagnóstico y para llevar a cabo el proceso psicológico como tal. Continuando, entonces, tenemos que el futuro de la evaluación psicológica que en ese momento yo veía el material este bibliográfico y es lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? El autor hablaba de que tecnológicamente la evaluación psicológica experimentará, hablaba de un futuro que ya estamos viviendo, un desarrollo de nuevos instrumentos de evaluación con la aplicación de los más recientes avances en la investigación y en la tecnología, por supuesto, ¿sí? La investigación a través de los años nos ha permitido avanzar en cuanto a la evaluación psicológica como tal y ha permitido, así como todos los estudios de la psicología, de las teorías psicológicas, tener nuevos hallazgos que me permiten a mí tener test actualizado sobre la evaluación de variables psicológicas específicas como es la personalidad, por ejemplo, la inteligencia, como anteriormente en una escala de Wessler solo se tenía un aspecto verbal y un aspecto matemático de la inteligencia y ahora podemos tener esas respuestas de inteligencias múltiples, de inteligencia emocional, que me permiten a mí dar una respuesta a esa persona que yo tengo en consulta o a esa persona que me está siendo encomendada para evaluar mucho más amplia y mucho más rica que en el pasado. Eso lo ha permitido el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la globalización y todo ese producto precisamente de ese desarrollo tecnológico. Entonces tenemos medidas biológicas de variables cognitivas desde la neuropsicología, por ejemplo, aplicación de la realidad virtual. Nosotros en este momento tenemos la posibilidad de tener consultas virtuales con nuestros pacientes y también hacer evaluaciones virtuales, evaluaciones desde la realidad virtual, registro de video. Eso no estaba en nuestras manos hace dos décadas, hace una década, hace dos décadas cuando nosotros, ¿verdad? Desde cuando nosotros tenemos esa posibilidad virtual. Entonces, o con la actualización de los ya existentes, ¿de qué? De lo que les... La actualización de test psicológicos en la actualidad nosotros podemos tener. Y informatizando su aplicación o mejorando su calidad y su uso. Es lo que les hablaba. Por ejemplo, un 16PF, un MMPI, que nosotros simplemente metemos las respuestas, las respuestas en la computadora y nos da una interpretación o un resultado de las respuestas del evaluado. Por supuesto que eso es de lo que hablaba anteriormente. Eso no es solo lo que necesito. Esas respuestas yo las tengo que corroborar con una entrevista al sujeto evaluado. Metodológicamente se perfeccionarán las perspectivas psicométricas. El DSM3, el DSM, se me cayó la cédula porque el DSM2 y el DSM3 eran que estaban en boga cuando yo estudiaba. El DSM, el libro de diagnósticos mentales, ¿verdad? Continuará actualizándose y se potenciarán las medidas de series temporales. ¿Qué quiere decir esto? En la actualidad tenemos un DSM5 revisado que me permite a mí este diagnósticos más más actualizados de los trastornos mentales o de todos esos desórdenes mentales que nosotros tenemos que dar que diagnosticar. Entonces, no así de ese DSM3 que yo estuve que tuve la oportunidad de tener en mis manos cuando estudiaba la carrera y recién graduada, ya el DSM5 ha descartado algunos diagnósticos y ha nutrido otros. Eso forma parte de esa metodología y de esa tecnología y de ese avance de la ciencia. Teóricamente hablando, el uso simultáneo de medidas y métodos extraídos de diferentes modelos creará la necesidad de encontrar una teoría integradora que evite que los evaluadores se conviertan en meros tecnólogos con el único objetivo de medir por medir. Es lo que hablaba, lo que he venido hablando todo el encuentro. No es medir por medir por aplicar un test. No, yo me caso con los test psicométricos como psicóloga y yo simplemente creo que eso es lo que a mí me va a dar los resultados que yo necesito y yo simplemente aplico test psicométricos en las evaluaciones que realizo. No, definitivamente eso no puede ser nuestra respuesta, eso no puede ser nuestra actitud ni nuestra conducta ante algo que sabemos que tenemos que que tenemos que aplicar según las necesidades de nuestros evaluados, de nuestros evaluados, de nuestros pacientes, de nuestras personas atendidas, de nuestros clientes como diría Roger. Este, yo dependiendo de la persona que tenga en frente y que necesite evaluar, tengo que tener la capacidad de discernir cuál es la prueba que me conviene y yo puedo tener la capacidad de integrar, como dice allí, de una teoría integradora donde integre test psicométricos como test proyectivos porque eso me va a dar un mayor alcance de la persona que tengo en frente, y no podemos ser simple de querer medir por medir. Esta teoría deberá contemplar la interacción entre la situación, el organismo y la conducta. ¿Ok? Es así, una interacción en la situación que tengo en frente, la persona que tengo en frente y su conducta. Eso es lo que me va a permitir a mí teóricamente tener un mayor alcance de la evaluación que estoy realizando. Los ámbitos de aplicación de la evaluación psicológica aumentarán con el desarrollo de la evaluación neuropsicológica de la personalidad y sobre todo de la psicología de la salud. Estamos viendo cómo las áreas de la psicología en la actualidad están siendo ampliadas. Hace tres décadas comenzamos a hablar de la psicología positiva, ¿verdad? Ya más décadas porque ya estamos en el 2024. Entonces esa psicología positiva anteriormente no la conocíamos y entonces eso trae consigo un mayor ámbito de aplicación, un mayor ámbito de aplicación de la psicología, de las evaluaciones psicológicas que me permiten que a mí dar a entender que yo tengo que avanzar en el estudio, que actualizarme, que saber qué es lo que está dando mayor resultado, qué es lo que me permite a mí dar un mayor alcance de esa situación de evaluación en la que yo estoy comprometido, con la que yo debo comprometer. en la evaluación psicológica, el proceso de evaluación psicológica termina entonces con la comunicación de los resultados. Yo no evalúo para quedarme yo con la evaluación. Así sea en consulta privada, en consulta clínica, yo le debo dar una respuesta a esa persona que viene para que yo inicie con ella un proceso de evaluación. entonces yo tengo que comunicar esos resultados, ¿ok? ¿Cómo los comunico a través de un informe psicológico? ¿Sí? Entonces, dicha comunicación o expresión palpable del proceso es lo que se conoce como el informe psicológico. En líneas generales, un informe ha de presentar las siguientes características. Debe ser un documento científico. ¿Por qué un documento científico? Si yo no estoy haciendo una investigación científica, pero ese informe de evaluación está respondiendo o es el resultado de la aplicación de pruebas que sí están estandarizados, es decir, que sí formaron parte de un proceso científico para poder ser estandarizados y mis resultados tienen que ser entonces científicos, tienen que ser serias, tienen que ser una información veraz, confiable, ¿sí? Una de técnicas que responden a teorías confiables, lo que he venido hablando. Entonces, esa evaluación, ese informe psicológico producto de esa evaluación debe ser un documento científico. Les hablaba yo de la psicología forense y cómo los psicólogos forense tienen que levantar pruebas, ¿verdad? En tribunales, desde lo legal, uno realiza informes que tienen que tener una validez científica, tienen que tener una validez y así en consulta también, en consulta privada, en lo escolar, tiene que haber una validez de este informe que yo estoy levantando porque es lo ético, es lo profesional. No puedo yo emitir un informe desde la falsedad, desde lo no científico porque no tendría validez, ¿ok? Debe servir de vínculo de comunicación, ¿a qué se refiere eso? Es el medio fundamental de comunicación de los resultados de la evaluación, es mi forma de comunicar lo que yo encontré después de ese proceso de evaluación, después de aplicar todas esas técnicas, después de realizar la entrevista, de aplicar todas las pruebas psicológicas, de llegar a un diagnóstico, de presentar, es la forma de presentar esos resultados de todo ese proceso de evaluación psicológica, ¿ok? Entonces, por eso debe ser un vehículo de comunicación y esa comunicación debe ser fluida, debe, yo no puedo utilizar, si bien es cierto que tiene que tener desde que debe ser un documento científico, como digo en el primer aspecto, también es cierto que debe tener un lenguaje o una, esa comunicación debe ser clara, precisa, yo no debo utilizar tanto tecnicismo que la persona que lo lea no pueda entenderlo, yo debo explicar, por eso debe ser un vehículo de comunicación fluida, porque yo debo explicar claramente de qué se trata toda la evaluación, de cuáles son esos resultados desde donde yo lo esté planteando, desde el área donde se esté planteando bien sea física, bien sea clínica, perdón, forense, escolar, organizacional, esa persona que vaya a leer el informe debe llegarle la información clara, ¿sí? Por ejemplo, si yo envío, si yo emito un informe en el área escolar para un docente, el docente no es psicólogo, el papá del niño al que yo le estoy entregando el informe no es psicólogo, en algunos casos a lo mejor sí, el gerente de una empresa a quien yo le estoy mostrando a través del informe psicológico los resultados para que él pueda decidir si la persona evaluada está apta para el cargo o no, no es psicólogo, si bien es cierto que tienen formación sobre algunos aspectos de la psicología como la psicología industrial, hablando del caso del gerente en la organización no está formado como psicólogo, entonces él debe entender, él debe tener en sus manos un informe que le permita a él entender específicamente si esa persona que fue evaluado por el psicólogo está o no apta para el cargo, entonces debe ser, y por último debe ser útil, o sea, ¿para qué debe ser útil el informe psicológico? Bueno, para presentar las orientaciones concretas en torno a los objetivos planteados de la evaluación, es decir, si por ejemplo evalué un caso en tribunales, por ejemplo, hablando de la parte del tribunal de niños, niños y adolescentes, del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, entonces el juez quiere saber si puede permitir la patria potestad al padre, si puede tener, si ese padre que fue acusado por la mamá de violentar los derechos del niño, se le puede establecer un régimen de visita o no, entonces el juez, ese informe debe ser útil para eso, para que el juez comprenda si sí o no lo que quiere saber para lo cual estableció o dictaminó la evaluación psicológica, ¿me explico? Entonces, eso, por eso, la evaluación debe ser útil, debe ser veraz y debe ser clara. Esos tres aspectos debemos cuidar para que la evaluación pueda tener, pueda darme a mí o pueda definirse como una evaluación psicológica congruente, acorde, completa, ¿sí? Y entonces, científica, comunicativa y útil, ¿ok? Entonces, es por eso que nosotros hablamos de que el informe psicológico debe tener esos tres aspectos como cualquier en su constitución. Ahora bien, ¿cómo debe ser plasmado ese esquema psicológico y que es importante que ustedes lo sepan porque la última actividad, yo les decía, yo les pregunto o les pido que establezcan esos aspectos que debe contemplar el informe psicológico. Tenemos, esto es algo muy puntual porque existen diversas formas de plasmar el informe psicológico, también va a depender de quién me lo solicita, de qué aspectos yo voy a evaluar, de qué área yo estoy hablando, desde qué área yo estoy evaluando, por ejemplo, si es la clínica, donde, por supuesto, si es en la clínica, debe tener un mayor peso el diagnóstico y el tratamiento, ¿verdad? si es en lo escolar, debe tener más peso esa recomendación que yo, o esa área que yo estoy tomando más en cuenta para evaluar porque es la que está solicitando, en este caso, el psicopedagogo de la institución, el docente, ¿ok? Si es desde lo organizacional, entonces, yo tengo que hacer énfasis, si es desde lo organizacional, tengo que hacer énfasis en las habilidades que tiene esa persona que yo estoy evaluando para ese cargo, por ejemplo, y si es en lo vocacional, yo tengo que hacer énfasis en la vocación, en los aspectos vocacionales que tiene el estudiante o la persona que yo estoy evaluando en ese momento, ¿ok? Entonces, ese informe debe estar acorde al proceso de evaluación que yo llevé, sin embargo, hay aspectos que siempre en la generalidad del informe deben estar presentes, como son los datos de identificación. Yo tengo que dar a conocer cuáles son, por ejemplo, es importante los datos de identificación, la edad de la persona, algunas veces obviamos el nombre por ética y solamente colocamos las iniciales, ¿ok? Eso depende del caso, depende de la persona que yo esté evaluando y quién me lo está pidiendo, pero los datos de identificación son importantes desde el saber el sexo de la persona, desde el saber la edad, desde el saber el grado de instrucción de esa persona que yo esté evaluando, desde los, incluso del evaluador, quién lo evaluó, también puede incluso indicarse en los datos de identificación los datos del evaluador y las veces que fue el número de encuentros que se dieron, que se llevaron a cabo para realizar la evaluación, es importante en estos datos de identificación, dónde se realizó la evaluación, el motivo de consulta es importante, el motivo de consulta se debe plasmar lo que dice la persona que está solicitando la evaluación, pero también lo que nosotros pensamos que es el motivo de consulta como evaluador, yo les hablé de eso anteriormente. Los antecedentes relevantes, los antecedentes relevantes en todas las áreas que nosotros vamos a evaluar, si es un niño esos antecedentes relevantes desde el embarazo, de la mamá, desde el parto, desde el psicoatérmino, si uno no fue a término, si fue, este, sí, las técnicas y procedimientos que utilizamos, lo que ya hablamos, la actitud ante la evaluación y los resultados de la evaluación y las recomendaciones, ya se va a terminar el tiempo, esos son el esquema básico del informe psicológico, pero ya saben que está determinado para cerrar de la evaluación que ustedes necesitan, que ustedes realizaron, desde qué área se evaluó, desde cómo se, desde qué es lo que yo quiero transmitir a través de ese informe. Bueno, muchísimas gracias, cualquier duda, ya saben que me pueden escribir al privado, Norel y Ginicé, si tienen dudas con respecto al último tema, allí estoy para cualquier duda, para responder. Un placer para mí haber estado con ustedes en el día de hoy, feliz y bendecido fin de semana, un abrazo. Chau!